Hasta la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro llegaron profesionales de la Alcaldía Distrital para socializar con la comunidad temas que tienen que ver con los programas Familias y Jóvenes en Acción, además de cómo se pueden vincular al CISBEN. Es excelente saber que la comunidad puede recibir esta información de primera mano. Familias en Acción tiene cuatro programas muy importantes, cuatro programas que benefician muchísimo a la comunidad y que llegar a estas comunidades con información clara y precisa, despejando dudas, ayuda a que ellos puedan acceder de una manera muy fácil. Es reiterativo el tema del CISBEN. Ellos necesitan conocer un poco más cómo es la estrategia, cómo se pueden vincular, qué beneficios tienen si su clasificación está en pobreza extrema o pobreza moderada. La comunidad de este sector agradeció a los funcionarios ya que estas visitas les permiten a los habitantes estar informados sobre los programas que los beneficiaría a futuro. Muy importante porque aquí hay ya muchas personas de la tercera edad y cuarta edad prácticamente, 70, 80 años y están trayendo un programa muy bueno donde prácticamente pues están ayudando mucho a la tercera o cuarta edad, incluso yo estoy casi llegando allí también. Muy bueno, muy bueno porque ahí pues ahorra tiempo y todas las multitudes que uno hace allá donde están los despachos. Me pareció muy buena la charla, que nos hayan visitado de parte de todas las entidades de la familia Naciones. Es así como la comunidad de la vereda Los Laureles pudieron despejar dudas con referencia a estos programas. Estas visitas institucionales se trasladarán a más sectores de Barranca Bermeja. Estas visitas institucionales se trasladan a más sectores de Barranca Bermeja.